El Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos completó su temporada del 2022 los días 7 y 8 de octubre en el Rías Altas Histórico. La prueba coruñesa se inició el viernes con las verificaciones en Oparrote y recuperó como punto de salida y llegada la emblemática ubicación de la Plaza de María Pita. Cuatro pilotos llegaban al Rías Altas con opciones de proclamarse campeones en la categoría de Pre-90 pero pronto la lucha por el título se centró en dos de ellos, Antonio Sainz y Miguel Otegi. Sainz, copilotado por De La Puente, se impuso con el Subaru Legacy tanto en la General Scratch del CRVH como en la clasificación de Pre-90 pero Otegi, haciendo equipo con Breda, llevó su Forsier al segundo puesto con el que se adjudicó el título de pilotos, siendo para su acompañante el de copilotos. Me hacía más ilusión realmente ganar el rally que el campeonato porque el campeonato no era nuestra opción de este año al final tuvimos algunas opciones, más bien por guayos ajenos que por resultados nuestros que no teníamos. El podio Pre-90 lo completaron los gallegos Ricardo Costoya y Antonio Soto terceros de la categoría con su Forsier. La dureza de los siempre difíciles tramos gallegos pasó especialmente factura a los participantes en Pre-81. El viernes, los máximos favoritos a la victoria, Jesús Ferreiro y Javier Anido empezaron dominando pero una avería de su forescore les obligó a abandonar. El liderato pasó entonces a poder de Francisco López y Miguel Peña que incrementaron su ritmo el sábado en busca no solo del triunfo en su categoría con el forescore sino también de la primera posición en la general del CWH. A falta del bucle final la ocupaban con algo menos de 5 segundos de ventaja sobre el Subaru de Sainz y de La Puente pero una salida de carretera en la penúltima especial les apartó de la competición. La retirada de López Peña dejó definitivamente el primer puesto de Pre-81 en manos de Enrique Vázquez y Daniel González que lograron con el Opel Cade su primera victoria en el Nacional. Era una victoria inesperada porque había gente de mucho nivel y campeón de España, anteriores campeones de España pero bueno, al final los rallies se corren hasta el final y las circunstancias son así, muy contentos, muy orgullosos. Segundos de Pre-81 concluyeron el catalán Joan Riberas ya campeón de pilotos tras la anterior cita del certamen y el asturiano Álvaro Menéndez que sumó los puntos necesarios para proclamarse campeón en el apartado de copilotos. El tercer puesto de Pre-81 lo ocupó el canario José Luis Sosa copilotado en esta ocasión por Juan Monzón en su Ford Escort. Las categorías de Young Timers y Classic estuvieron muy animadas en el Ría Santas. En Young Timers los mejores cronos del viernes los marcó Víctor Senra copilotado en su Ford Focus Borral y Car por Pablo Ramos pero una penalización le relegó al tercer lugar y el sábado no tomó la salida debido a problemas mecánicos. La lucha por la victoria quedó entonces muy abierta y se acabó decantando a favor de Manuel Sanra Faustino Suárez que batieron por menos de 3 segundos con el Peugeot 306 Maxi al BMW M3 de Fernando Rico Sergio Martínez. En Classic, Javier Pintor y Belén Veiga se situaron al frente de la clasificación en la última especial del viernes y mantuvieron el primer puesto el sábado para acabar ganando con su BMW M3. Sexto terminó y Manol Goydiena copilotado esta vez por José Javier Dieghe en su BMW 1502 resultado que confirmó al piloto vasco como vencedor final del certamen reservado a los Classic. Aunque los títulos de regularidad de Sport ya estaban decididos la categoría volvió a deparar otro emocionante rally. La victoria acabó siendo para Santiago Campos y Javier Alonso que se impusieron con su lancia delta por el estrecho margen de una décima de punto a los ya campeones Asier Santamaría y Roberto Rentería. Segundos en esta ocasión con su Ford Sierra. El tercer puesto fue para los hermanos Carbonell con otro Sierra. Por fin una victoria, la verdad que más igualado imposible. El rally la verdad es que lo hicimos ayer, sacamos una pequeña ventaja y eso nos ayudó ahora para mantenerla durante el día de hoy. En regularidad, Darío José García, copilotado este año por José Ramón Castillón, repitió la victoria que ya había logrado en la anterior edición de la prueba con su BMW. Un gran trabajo del equipo, José Ramón ha copilotado toda la temporada muy bien y por fin hemos tenido una carrera que nos salgan bien las cosas. Queremos felicitar desde aquí a Villamayor y a Caldeira que han sido los campeones de España y han sido unos muy dignos rivales. El segundo puesto fue para José Manuel López Obrado y Javier Roca que terminaron el viernes en cabeza con su Volkswagen Siroco pero no pudieron contener el sábado la remontada de sus rivales. El podio lo completaron Gustavo César Alija y Víctor Francisco Suárez con un Cuyo 205. ¡Suscríbete al canal!